¿Parecía que era un programa que ya estaba quemado? Es que siempre pasa lo mismo. Todo el mundo, no... ¿Y de repente? Ya se ha acabado, está muerto, ya... Ote ya está muerto. No te fíes nunca. Siempre resurgimos. Somos como el ave fénix. Y después, yo sí que después del 2011, que fue la edición que nos cancelaron en Telecinco, sí que pensaba que ya no íbamos a hacer más. Además, el parón fue bastante... Desde el 11 al 17, sin embargo, lo tenía muy claro, que íbamos a volver. Y yo pensaba... Yo no quería decir nada, pero pensaba, yo creo que no... Esto ya está finiquitado. Además, como acabamos así, tan... De golpe, tan feo, tan feo y todo, pues dices, chico, ¿qué quieres decir que vale la pena? Volverlo a... Y sí, sí.